Y esperemos que vaya todo muy bien Objetivo Tobirama Aunque Hinata tampoco la tenías, ¿verdad? No, en el banner Creo que solo se puede abrir Hinata, Ino Y Tobirama, creo Ino es una mierda, así que esperemos que no llegue Y que no nos baitee, así que ¡Vamos allá! Yo la tengo full dupe y no lo sale nunca Porque es malísima, pero bueno Mucha suerte, chubo, ¡vamos al lío! Voy a minimizar el streaming La lista de tiradas es larga, sí, es bastante larga Es bastante, bastante larga Hoy quiere tirar mucha gente Y la lista también ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Trimero ulti! ¡Pum! Rate up De Rock Lee ¿Y Ryan? Sí Y Hinata, creo ¡Confianza! ¿Dónde me apunto? En el apartado de submons Del Discord En el torneo la usaste Ya bueno, pero porque había restricciones ¡Hostia, puta! La que te va a caer es chiquita, loco Carnaval, carnaval La que te va a caer La que te quiero Tú, tú subes de... De chino, tío Fardel, pirate Vale, vale, ya me callo Estoy mal Y es verdad, los botes nuevos Empezado mal, empezado mal Empezado mal Empezado mal, bastante, bastante mal Segundo multi Retap de Night De Mike De Mike Guy Y de Jiraya No quiero hablar Yo no voy a hablar Yo, yo no voy a hablar Yo, yo, yo ya Yo ya El ritual, no El ritual no funciona El ritual no... El ritual no... Grande No sé yo si esa sería la expresión Que estoy... O que... Que quieren usar Pero bueno De momento aún No voy a decir nada Vamos con el segundo multi Tenemos un rate up De otras dos unidades Por favor Señor juego Devuélvenos la ilusión Dos doraditos ¿Vale? Estamos bien Que haya visto MoV Mi contador ahora mismo Está en 20% ¿Vale? Cuando llegue al 100% Espero que nadie escriba en el chat ¿Vale? Muchísimas gracias a Kaleox 11 meses sotes Muchísimas gracias Por esos 11 meses Espero que este sub Due toda la suerte del mundo Por favor Guau, ese que ha casi De primero del juego Tío, no lo quiero Me da que no voy a tirar Muchas gracias a Kaleox De verdad A un mes de la bandanita Muchas, muchas gracias En fin Aquí tenemos un blazing Bask garantizado Hemos empezado muy flojo Yo también empecé muy flojo Y lo sabéis Es que no me dicen nada No sé si quiero que me insulten O que estén así Guau, yo que estoy Que no estoy, hermano No es mi culpa Vamos allá, va Aquí tenemos ¿Qué le pasa a Soska hoy? Aquí tenemos Un dorado garantizado Que es un blazing bass Confianza Por favor Confianza Por favor Vamos allá ¿Qué? Dos doraditos Eh, no está mal Dos doraditos Confianza Va Se van a abrir los dos De hecho Vamos Vamos No ¿Qué es esta mierda? Dios Chuy Tío ¿Cómo lo tienes eso? Tremendo baiteo Dios mío Qué asco Qué asco No, mejor no comento nada Que si no Lo peor me voy a caer a mí Confianza 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 Va, por favor Por favor Por favor Gente del chat Cuidado 40% Cuidado Tú siempre puedes huir yo Chuy Siempre puedes huir Podría haber sido mucho peor Sí Pero Pero definitivamente No es bueno Fue ato Qué mal lo estoy pasando Qué mal lo estoy pasando Seguro Seguro que sí Qué mal Y peor que lo vas a pasar Sí, la verdad es que sí Yo sé que hoy me viene un día duro Esta es la primera ¿Por qué te emocionas que hace? No es tu cuenta Pero yo De verdad que yo Yo sufro Porque Os vaya bien Os lo prometo A ver si pensáis que es broma Yo de verdad que sufro Porque os vaya bien Al fin y al cabo Me estáis dejando vuestra cuenta Yo quiero responder Eh Cocu-sico Ves preparándote para el banquillo Bueno Continuamos El cabicio no está bien Pero no vale para la gente Vamos allá Vamos con el cuarto multi Este era un rate up de Tobirama Rate up de Tobirama Para de tirar No No cállate Vamos allá Es que no sale nunca Estas que de primera Tío Yo saltaría los multis Así No salte nada Por eso lo digo Estoy muy mal Estoy muy mal No, no No hables mal No, no, no No, no No, no No, no No, no No mola esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es Si es A saber Va Dame aquí cuatro dorados Dos Por favor Este es el rate up de Naruto Último multi No, último no Sí Ah, bueno No Ya, entiendo No es el último no Puedes salir Naruto Tobirama Sakura O Gai Está respirando muy fuerte Y estoy nervioso Y a mí me sale la risa tonta Y no ha salido Sasuke Ni una puñetera Aquí toca Tobi y Naruto Esperemos, esperemos Esperemos Confianza, por favor Si se abre el último es Tobirama Eh, Kokisuko No te vale de nada Esperándose ahora, eh O sea 25% De probabilidad De que salga Tobirama 25% No, no Por favor 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 ¿Qué le da, joven, buzón? ¿Qué le da, por qué? No, 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 pare Dale, dale Dale, dale Chuy, si te vuelvo la cuenta, tío Te faltan 200 pesos A ti te falta media A Ile, no pasa nada, eh Eh, Ile Métamela, eh Le empiezo a cargar a gente A ver, a banear Pero que no La ha matado Venga, venga Time out Venga, pa' afuera Tú también Pero que, pero, pero, pero Pero Marc, por favor Hola Hola Marc, para Es que voy a quitar los palitos de poder al final, eh Es que suba de la cabeza Bueno Continuamos Vamos allá Por favor Ahora es el momento de que salga en todas Sasuke Por favor Sí, mira, a mí me... Eh, vale, Kakisuko, tío, lo siento Ya me has tocado mucho la polla, tío Tío, que tampoco ha salido Sasuke, es que me cago en la puta, tío Confianza, va Confianza Entra Sasuke y se ha curado el banquillo ¡Cuatro dorados! Venga, por favor Por favor, redímete, que hace Hostia, que bonito esto, eh Que se abran dos ¿Se abre? Con la ginata que buscamos ¡Vamos! ¡Oh! Por favor Que van a salir todas las cartas de corto de ella, todas, tío Por favor, por favor, más, más abriciones ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ale! ¡Una! ¡Venga! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Una! ¡Venga! No está nada contento, eh No está nada contento Yo lo noto Yo lo noto No está nada contento 290 perlas fauna y nada, no, estoy muy contento La verdad es que no Ese Nagato llega a menos 28, sí, así es Ese Nagato se va a quedar en mi caja cogiendo polvo Correcto Ha faltado el típico comentario que hace Ese es bueno, ese es bueno Pero no Tío, ¿qué le pasa a Sasuke, por favor? Tiene, tiene ventajas, tiene ventajas El Sasuke está abajo en el carnaval El Sasuke está abajo en el carnaval El Sasuke está pensando en el chuso Al fin y al cabo la que menos aparece Sasuke está apareciendo La que no está apareciendo nada es Sakura, la desgrafiada No está nada, va Va, 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 va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero qué es esto, tío! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Pero qué es esto! dos veces tío pero es literalmente más difícil que pase sí 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 sin duda esto esto es muy raro estadísticamente eso es mucho más complicado el primero que se va a llevar 10.000 segundos por lo menos par del par del tú que tú que tú que te vas a ir aprovecha se el buen samaritano y se el que hable para llevarse esos 10.000 segundos por favor así seguramente por favor por favor por favor por favor por favor pero bueno bájate una sakura y no voy a que no te faltaba pero pero tú sabes que esta carta es una carta de 28 costes impresionante enhorabuena algún día me pensaré en darle al adquisito de stone mis padres me preguntan qué pasa porque me estoy riendo a más no puedo ver este valor me está matando te entiendo tú que vas a entender la luto dual por ejemplo sí a ver está siendo increíble sí me está sacando todo el valor menos el que quiero sabes es increíblemente bonito lo que me pasó por favor muchos dorados aquí es el rey está por favor por favor por favor pero qué pasa con las Pues ya que no sale al tirar, tío, salen aquí. O sea, esa también te ha salido como tres de esas, tío. Sí, 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 esa es la segunda vez que sale, sí. Me da igual Hashirama, tengo las mejores cartas del juego, no necesito nada más. Es que en el PvE, volvemos a lo de siempre, lo hemos mencionado a veces. En el PvE, con lo que haya en el juego a día de hoy, te lo pasas todo. De aquí a posiblemente dos años. Que sí, que Hashirama estará todo el rato que tú quieras, pero tengo las cartas claves para el PvE. O sea, ya, los PvE me da igual. Hostia, me dolió el pecho, tío. Hostia, chuy. 125 perlas que te vas a quedar, niño. Porque la tiene impresionante. No, no, sí, para la siguiente hay Fagüey con Sakura de primero, aunque corra 50, ¿sabes? Con 125 perlas, niño. ¿Qué pasa? Pero, tío, y se... ¿Qué pasa? 11 multis, eh. 11 multis, eh. No ha salido Sakura en ninguno. Mis condolenos. Tú estás chubando, tío. Solo uno, bro. ¿Qué pasa? Por favor. Abricionate. Muy duro, este. Yo, pues los dos pesó una puta mierda, la verdad. Y el personaje también. Ah, el personaje también. ¿Sasuke? No. Eh, la Sakura. Ah. Digo, digo, me estás criticando que diga que el Gai es un buen personaje, que me digas ahora lo del Sasuke. Me llevaba mucho la atención. Digo, eso es de joda, de nuevo. Es de joda. Se me están quitando la gana de tirar. Con razón. Con bastante razón, me atrevería a decir. Último multi. Johnny, estás en la cuerda floja. ¡Ojo! Ojo en el último, eh. Sí, bien. ¿Esto es Naruto Blazing? Por favor. ¡Y Sakura! Que da igual, ¿sabes? Vamos a jugar. Por favor. Pues tenés el único. ¡Tres! Este es el último, sí. Solo se puede abrir uno, tío. Vamos, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Pero que se acabó, cabrón. ¡520 perlas pa' un puto tabina pa' ola! ¡Ojo, que se viene el dupe! ¡Ojo, se viene el dupe! ¡Se viene el dupe! ¡Se viene! A ver, escúchame, también te tengo que decir, eh, me ha costado menos que sacar a los putos V2, ¿sabes? Yo lo firmaba, yo lo firmaba. Que fueron 800. ¿Tú qué vas a firmar con esa carta? ¡Ojo! 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 Es que no puedo hablar, tío, porque no puedo parar. Lo he pasado muy mal, tío. Lo he pasado muy mal, os lo prometo, lo he pasado muy mal, tío. Lo he pasado muy mal. Toca la cuenta de... Toca la cuenta de mi Sugardaddy. Espero que mi Sugardaddy... Sugardaddy, akey, robase... robaseñales. AKY robaseñales. No sé. AKY Kaze no ha puesto LWSK. ¿Cómo que no? He despertado aquí... ¡Que no se ve! Un segundo. No se ve nada Kaze, no se ve el chat ni nada. El chat no se ve, eh. Ahora. Que aún no saltaba, no lo sé qué ha pasado. ¡Pero bueno! Se tiró el single, Mark. Vamos allá. La ventaja. Aprovecha, tío, que estoy como estoy. Y me puedes sacar 0, que me va a sudar la polla. Bueno, no lo tengo yo tan claro, eh. No lo tengo yo tan claro. No me ha sudado la polla, no. Vamos allá. A ver, voy a evolucionar a mi... Casi se llama este de mi EFA, eh. A ver, pero la blanca. Oye, hazme la DL de Yuruka después, por... ¡Hola! ¡Hola! Son las ventajas. Las ventajas. Vamos allá. Marc también tiene 500 y pico, tú. ¿Has hecho diarias, Marc? Qué va. ¿Qué va a hacer diarias este tío, hola? Este juego regala perlas. Si las hace menos que yo. Estamos en el banner, ¿verdad? Coño, coño, y tanto... Coño, mira si regalan pa... ¡Noooo! Madre mía, no ha preparado la box. Usa una perla. Vaya, es poco de persona, loco. Usa una perla. No puedo borrar nada. ¿En serio? ¿En serio? Va a tocar comprar espacios. Va a tocar comprar espacios. Gástaré perlas. Gástaré perlas. Gástaré perlas. Pero solo una, eh. Pero solo una. Bueno, vamos a tirar un multi, que igual con un multi es suficiente. Gástaré cinco perlas. Cinco perlas en box. En box. Vamos allá. ¿Qué está pasando aquí, bro? Marc, no te preocupes. Te lo saco aquí, ¿vale? No te preocupes. Vale, vale. Voy a hacer todo. Mata a Satanás. Vamos allá. Ah, no, fardes. Me cago un... Por supuesto, Carrichín. ¿Pero qué ha hecho un güesinho quitando los cojones? Es que yo no sé ni hay que enflamear, loco. Este tío. Tira ese. De momento aquí tenemos a Suska. ¿Y le sale Saski, hola? Perla en estamina. No, no, no. Mis respetos. Marc, tengo el ratón en tu foto y pone expulsar. Como te salga. Tengo tu foto. Me vas a matar. No, 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 no. Pensando en ti. Vale, a ver. Eh, ¿dónde está? Eliminar del grupo. Como se abre y sea... Te lo juro, te expulso. Marc, ¿a ti qué te falta este banner? Todo. Me falta Jiraiya. Ojalá sean tres Jiraiyas. Jino, creo. Tres Jinos, tres Jinos. Jiraiya. Tres Jiraiyas. Pum, ábrete, Jiraiya. Me alegro. Pero no me va a salir. No me va a salir nada, cabrón. Me alegro y... Me alegro. Vamos. Siempre confié en el entrenador. Siempre. En esta llamada hay un odio. A mí lo que va a ser gracia es que ellos tienen más esperanzas que yo de que salga. O sea, él... No, no, yo quiero que no te salga. Pero da igual. Sí, pero tú tenías miedo de que saliera. Yo sabía que no iba a salir. No, yo lo que tenía miedo era tirarte de la llamada. ¿Te parece bien? No, pero vale. Mar, que a fin coper la la saca soy, tío. No, pero... No, no. No, no. Vamos allá. Segundo multi. Rate up de... Tiraya. Da igual, nada. Nada va a salir. Confianza. A mí me da miedo entrar en esa llamada. Esa llamada es... No, no. La llamada no es... O sea, el miedo no es entrar. El miedo es a que te echen. Yo lo he experimentado eso. Varias veces. Pobre Fardel, tío. ¿Este cuál es? ¿Quién sale aquí? Nadie. No veo que está solo en esa. No luto. Este era un rate up de otros dos. No me acuerdo de qué dos. Este... Este estaba vacío, no pasa nada. Este era de... Posiblemente de Inno y Jiraya. No me acuerdo. Que tienes dos cargas, tío. No, Innova con Sakura. No me acuerdo, tío. Dos drogaditos. Confianza. Te salen dos, tío. Tú ves esas descargas ahí muchas cosas, ¿no? Esas traviesas, eh. Vamos. 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 ¿Tenemos carta nueva? Mano... Mano, Chubi, puedes dejar de tirarme pif, cabrón. Pero, cuando tú tiraste yo estaba calladito, cabrón. No me cojones, yo estabas calladito, chaval. Pero yo eso lo dije yo. Otra Sakura. Ya está, lo dije más. Sí, 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 claro. Eso durante cuántas de todas las sakuras. Bueno. Hijo de puta. Bueno. No está mal. No está mal. Tenemos una carta nueva. Faltan dos. Sobre todo... Ya se puede ir contento. Dices, sí, súper contento. Sobre todo Tobirama. Vamos allá. De momento hoy Sakura está vaga, eh. Sakura está muy vaga. Esta es asegurado. Esta es asegurado. Aquí tenemos un blazing más asegurado. Uno de los... De la pool. Así que importante que salga más de un ladito, por favor. A ver si sale, hermano. Me cuadraría muchísimo. ¿Sabes lo que te cuadraría muchísimo? Un dupe de Jiraya. Ahí está. El de MyDrive. El de MyDrive. Si se abre, es Hino o Tobirama. Si le ha trecado o no. O Tobirama. Ah, no se va a abrir. No se abra. Pero... Lo ha dicho antes él. Que Hino venía acompañado de Sakura. Pues la tenía, vale. Pues la tenía. Chuy, Chuy. 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 ¿Te apetece banear a Feligalma 04? ¿Qué ha puesto a Feligalma? Es un boss con Fardel. Eh, Feligalma ha baneado toda tu puta vida. No vuelves aquí. No vuelves aquí. ¡Respeta! Se acuerdan las fallas. Vamos allá. No digas nada de fallas. No digas nada de fallas. Es que... Las fallas se supone que son tres días al año. Sí. Que están entre el 16 y el de... ¿Y el qué? El 14 y 16 de marzo, puede ser. Hostia, ahora qué borro, tío. Y... Ya están tirando petardos y haciendo tonterías por las calles. Yo estoy muy cabreado. Estoy bastante cabreado. Ay, ya es calladita. Se asusta como si fuese un perro. Pues para lo poco que salgo a la calle me gustaría estar tranquilo. No lleno de shit normales en la calle. ¡Joder, pues! Eso va y dice... Va y dice... Mira, ¿me vas a ver el petardo? Y ya está. Vamos con el siguiente multi. Rate up de Tobirama. Tío. Nos podríamos quedar con 400 perlas, que es un número muy bonito. No, pero eso no está bien. Qué broma, Feli Galma. Qué broma. Vamos allá. Está feo, está feo. Es broma, Feli Galma. Te ganeas. A no ser que... No, no sé. Mira, si le sale aquí Tobirama, copio todos los nombres del chat en sorteados y alguien se va a llamar un ban. Pero deja de banear a gente de mi chat, por favor. Espera, que empiezo a comentar. Comento muchas veces, Forde. Es que yo creo que la gente habla menos, porque tiene miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Venga. ¿En serio, cabrón? Vamos, Tobirama. Es como aplauden, eh. Son mala... Son mala gente, eh. Es ese as que era bueno, ¿no? Es el que más haría a mí, ¿no? Sí, es el que más haría a mí. Menos 28 de costes. Tío, son muy haters, cabrón. A ver, aquí cada uno recoge lo que siembra. También te lo digo, eh. Venga, soy normal. Que no manéis, macho, tío. Es normal, tío. Oh, Dios mío, por favor. Encima le mete el autobank, ¿sabes? De 600 segundos. Ni siquiera escribe, por favor, ¿sabes? No soy yo el puto haitador de este canal, eh. No veas, tú. No, no, Gonzalo, no te rayes, tío. No te rayes, Gonzalo. Te lo estoy intentando quitar, te lo prometo. Pero no sé si... Creo que soy bastante malo haciendo este tipo de cosas. Ya está. Ya voy, ya lo hago yo, cabrón. ¿Dónde está? A ver, ya está. Ya se lo quito yo. Ray tap de Naruto. Entonces, Naruto entiendo que lo tiene full dupes. Sí. Pero este que... Ray tap de Naruto, final vale y V2. ¿Soy el único que lo tiene con tus full dupes o qué? Puede ser. Sí. Pero tengo a tu miraba. Agüita el ray tap, eh. Impresionante. Esa gimnata también la tengo, yo. No te cabre, Mark. Es buena gimnata. Tú que es buena gimnata, tío. Estos mods no me respetan. Respétame esta, David. Sí. Representan. Representan, brother. ¡Apréndenle! Tú también. Esto ha sido cosplay y el caso, tío. Sí, tío. Para algo somos vecinos del pueblo. Correcto. Y de fiestas. Correcto. De suerte no. De suerte no. Última multi. Lo siento, David. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Ya te lo pongo yo. No te preocupes. ¿Me perdonas? Maravilloso. Vamos allá. Última multi. Aquí sí o sí sale. Escúchame, ¿a dónde estaba puesto el modo lento desde ayer? Sí. Sí, tío. Se va a haber cuenta. Igual era por eso. Bueno. Rodrigo, si sale antes de esto, te va a llevar 3.000 segundos. Llévatelo, por favor. Por favor, por favor, llévatelo. Rodrigo, llévatelo, por favor. Rodrigo, a ver. 3.000 segundos. Vale, ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Tengo tu foto. Venga. Hijo de puta, chubi. Vaname si quieres. Cuidado. Vale, chubi. Vale, chubi. Ya si es tan bonful este pentero, ¿qué más me da? En fin, tú dos, hermano. ¿Aún puede? ¿Aún puede? Vale. Eh, es un gran menos 28 de coste. Es un gran menos 28 de coste. Estoy pensando en darle a Kid and Stone, eh. En un futuro. No, pero en serio, pega. Lo tengo contra el dupe ya, eh. Con la broma. Pero pega mucho el tío, hay que decirlo. Que pega mucho. Hazme la diaria ahí, Bruca. ¡Que no lo voy a hacer! Que sí, Junkie. Espera. Sabes también lo que pega mucho, Ferran. No. Adiós. Así me gusta. Que con unas simples palabras el miedo ya está infundido, ¿sabes? No puedo. Es que me pongo nervioso. Solía un problema, hermano. No tengo un quichito en Stone. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Un loogie. Tremendo. Creo que tengo una. Tremendo, hermano. Un loogie. Estoy asustado, es normal, es normal. Bueno, le puedes dar un dupe casi a Ferranero, ¿no? Zorbo. Zorbo. uftó. Zorbo. En. Tremendo. Si, Si, M páoba. Mag Battleเช yay, En. Septim 3, en.